Te digo que yo estaba dormido, pero sentí el temblor y me paré, y ya lo sentí más fuerte. Es la primera vez que voy sintiendo un temblor, jamás en mi vida había sentido un temblor, lo sentí. Supe que era temblor, pero como se venían las televisiones. La evacuación de alrededor de 60 turistas se realizó durante la madrugada de este jueves en Bahía de Quino, luego de los sismos que se presentaron, informó Víctor Manuel Landero Sarbizu, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil. El funcionario estatal precisó que fueron ellos mismos los que pidieron ser trasladados a Hermosillo como medida de seguridad y ante el temor de posibles réplicas. Se solicitó la presencia de Protección Civil en Hermosillo, junto con Landeros y la Policía Municipal. Se trasladaron a cierto número de turistas, se habla acerca de 60 turistas trasladados precisamente en carrusel hasta aquí, la capital de Hermosillo. Fueron traídas hacia Hermosillo, no se puede precisar el número, ya que fueron obviamente trasladadas en carrusel. La autoridad, en este caso, Protección Civil Municipal, junto con Bomberos y la Policía Municipal, hicieron la tarea de llevarlos en carrusel hasta el punto seguro de Hermosillo. ¿Algún albergue, algún centro? No hubo necesidad de albergues, no hay necesidad todavía, esperemos que tampoco haya necesidad posteriormente. Precisamente esa es la coordinación que tuvo la Unidad Estatal de Protección Civil con las unidades municipales para estar obviamente muy atentos y brindarles todo el apoyo. No se requirió precisamente este tipo de situaciones de albergues para ello. En rueda de prensa, la dependencia precisó que fueron seis sismos los que se registraron, el más fuerte a las 0.15 horas, con 6.9 grados en escala de Richter. Landero Sarviso aseguró que hasta esta mañana no se reportan daños a la infraestructura hospitalaria, ni tampoco en edificios públicos. Se dieron precisamente una serie de temblores, podemos hablar de seis temblores que se registraron. El primero fue a las 23.48 minutos del día de ayer, del día 11 de abril, con una magnitud de 4.7 Richter. Esto fue con la profundidad de 9.8 kilómetros. Posteriormente, ya del día 12 de abril, fue a las 0 horas con 6 minutos, 6.2 en magnitud de grados Richter, precisamente a 206 kilómetros al oeste de las costas de Rosillo, con una profundidad de 10.1 kilómetros. Posteriormente, a las 0.15 horas, con 48 segundos, se presentó obviamente el movimiento más fuerte de 6.9, esto es a 200 kilómetros, 214 kilómetros al oeste, con una profundidad de 10.3 kilómetros. Posteriormente, a las 0 horas con 57 minutos, se presentó el cuarto temblor, con 4.2 de magnitud de grados Richter, a 203 kilómetros al oeste-suroeste de las costas de Rosillo, con una profundidad de 10 kilómetros. El quinto se registró a la 1 de la mañana con 54 minutos, con una magnitud de 4.4 grados Richter, a 217 kilómetros al oeste, con una profundidad también de 10 kilómetros.1. Y el último lo recibimos a las 3 horas con 26 minutos, con un grado de 4.9 a 202 kilómetros, al oeste de las costas de Rosillo, con una profundidad de 9.9 kilómetros de profundidad. Landero Sarbizu aseguró que están en contacto con las unidades municipales de protección civil de los municipios donde se presentó, y hasta las 8 horas, no había reporte de daños. Pues lo primero que hicimos es ponerlos parados abajo de la puerta, donde está el cierre de la puerta. Sí. Ahí nos pusimos un rato mientras... ¿Y tiene conocimientos acerca de qué se debe hacer? Sí, 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 he visto. Por televisión y todo.